El día de hoy vamos a ver esta clase, sílabas tónicas y átonas, que está un poco relacionada cuando hemos visto, ¿se acuerdan la separación de palabras en sílabas? Vamos a ver acá, les pido algo antes de empezar a explicar, a ver, quiero que todos apaguen su audio, ¿ya? A ver, por favor, todos van a apagar su audio, a ver, Camila apaga tu audio, a ver, voy a ver que estén todos con el audio apagado. ¿Lo copiamos en el cuaderno? Recién ingresado, ¿lo copiamos en el cuaderno? No, recién vamos a empezar la clase, Joao, hay que entrar al tiempo, Joao, por favor. Dice entrar a los 11, es comunicación. Es comunicación, todavía no, primero vamos a ver las diapositivas, yo les indico en el momento que van a copiar, ¿ya? Primero van a atender, a ver, les decía que esta clase está relacionada cuando vimos, ¿se acuerdan la palabra que se separaban en sílabas? Pero ahora vamos a identificar cuáles son tónicas y cuáles son átonas, ¿ya? ¿Cuál es el propósito de la clase? Van a utilizar recursos ortográficos, en este caso sílabas tónicas y átonas, que contribuyen a dar sentido a su texto. Después vamos a utilizar estos en texto, a ver, empezamos. Mira, te presento acá un acróstico que escribió Manuel en un periódico mural. A ver, con la palabra trabajo, a ver, Josh, apaga tu micro, por favor, se escucha la voz por ahí, gracias, ya. Con estas palabras, un pequeño acróstico, ¿no? Tiempo para realizar una acción de bondad y amor, júbilo y optimismo, ¿ya? Eso es el trabajo para él, ¿no? A ver, luego de leer, vas a responder lo siguiente, vamos a escoger solamente de todas estas palabras, solamente tres. ¿Qué sílaba suena con más fuerza en cada una de las siguientes palabras? A ver, en conjunto, a ver, díganme todos, ¿cuál será la palabra más fuerte en júbilo? ¡Jú! La sílaba. ¿La sílaba más fuerte? ¡Jú, exacto! ¡Júbilo, porque lleva tilde! ¡Exacto! Me ganó ahí Yurianita, ¿no? Mira, la palabra cuando tiene tilde es más fácil de identificar cuál es la tónica. La más fuerte se llama sílaba tónica, es lo que vamos a aprender hoy día. La tónica es la más fuerte, y las que no son fuertes se llaman átonas. A ver, repite, ¿cómo se llama la fuerte tónica? A ver, repite tónica. ¡Tónica! 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 Y las que no se llaman átonas. ¡Átona! ¡Átona! ¿Te puedo decir algo? A ver, dime. Dice Renato que no tiene ni cámara ni audio. ¡Oh! Atiende la clase, Renatito, ya, gracias por avisar, ¿ya? No te preocupes. Después voy a pasar la diapositiva también. Ya, pero está bien que me avise porque ya sé que a él no lo voy a poder llamar por el audio. O si no, es que escribe las respuestas por el chat. No, es que me voy a distraer viendo el chat. Ya. ¿Ya? Sí, ¿no? Vamos a distraer. Mejor hacemos de esta manera, ¿ya? A ver, la palabra bondad, ¿dónde creen que está la más fuerte? ¿Cuál es la más fuerte? ¿Cuál de las dos? ¡Vendad! 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 Ya, ahora estoy preguntando a todos, ¿ah? Todos me contestan, ahora todos. ¡Vendad! Es la más fuerte. ¿Ya? Acá no hay tilde, pero ¿cómo me doy cuenta? También veo la separación. ¡Vendad! ¿Dónde suena más fuerte? ¿Qué pasa si no es esta? No, esto está en la diapositiva, no está en el libro. Acuérdense que siempre yo primero les doy unas que no están en el libro, ¿ya? Y es para explicarles. ¿Qué les quiero explicar acá? Que no todas las palabras tienen en el mismo lugar. Mira acá. Mira, vamos a aprender desde hoy día a identificar de esta manera. Vamos a ver, esta es la última sílaba, ¿ya? Esta sílaba se llama penúltima. Y en este caso la palabra júbilo tiene la mayor fuerza de voz en la tónica, bueno, la sílaba tónica, que es lo que estamos viendo hoy día, la sílaba tónica en la antepenúltima. No en la última, no en la penúltima, sino en la antepenúltima, ¿de acuerdo? La palabra bondad tiene la mayor fuerza de voz en la última. Mira, esta es la última. Ahora, ¿y dónde tendrá la más fuerza de voz optimismo? ¿Cuál es la más fuerte? A ver, ¿cuál creen ustedes? Mis, mis, porque cuando tú eres optimismo. Exacto, pronunciando, como dice Josabat, pronunciando me doy cuenta cuál es la más fuerte. Optimismo. ¿Y qué pregunta es? Sí, porque me parece que va a ser en piedras. Y también cuando hay algunas letras, no sería optimismo. Los fuertes son los que tienen tilde. Pero es optimismo. Porque cuando tú pronuncias, suena onda optimismo. Cuando no hay tilde, lo que quiere decir Josabat, que le estoy entendiendo lo que quiere decir, que cuando no hay tilde, tú tienes que pronunciar la palabra. Y tú misma te vas a dar cuenta dónde está la más fuerte. Porque yo no voy a decir optimismo. No, no suena bien, ¿no es cierto? No voy a decir opti, tampoco, mismo, no suena. Pero sí suena bien si digo optimismo. Tú mismo te vas a dar cuenta cuál es la más fuerte, que es la tónica, la sílaba tónica. Les decía que puede estar en la última sílaba, puede estar en la penúltima, porque esta es la última, puede ser en la penúltima, o puede ser en la antepenúltima. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora otras palabritas. Ahora sí voy a preguntar uno por uno para que no me... Primero vamos a copiar esto. Cuando tú veas la fecha, ya sabes que es para copiar en el cuaderno. ¿En qué cuaderno vas a copiar? Comunicación, ¿de acuerdo? Ya. Vamos todos con el cuaderno de comunicación copiando la fecha. Sílabas tónicas y átonas. Ya vas a copiar solamente esta diapositiva. La sílaba tónica es la sílaba que lleva la mayor fuerza de voz. Es lo que vas a copiar ahorita, ¿ya? En una palabra. Y las demás sílabas de esa palabra son átonas. ¿Hasta ahí mi? Todo esto, hasta el ejemplo. ¿Ya? Es la sílaba que lleva la mayor fuerza de voz en una palabra tónica. Y la átona son las otras, pues, ¿no? Las que no tienen la mayor fuerza de voz. ¿De acuerdo? A ver. Y con cada ejemplo, acá señalando también, ¿cuál es la tónica? En este caso, bondad. La tónica está acá. Y la otra se llama átona. Acá, en cada palabra hay una que es tónica. Las otras se llaman átonas. En júbilo, júbilo. Hay una que es tónica, las otras se llaman átonas. Igual acá. ¿Cuál es la tónica? Mis. Y las otras sílabas se llaman átonas. ¿Ya? Las tónicas son las que tienen mayor fuerza de voz. Exacto. La mayor fuerza de voz se llama la sílaba tónica. ¿De acuerdo? A ver, ¿había algo más acá para copiar? Ya, esto no lo vas a copiar porque... Ah, no. También lo vas a poner. ¿Ya? Pero acá no vas a dibujar porque si no te vas a demorar mucho en dibujar. Lo que vas a poner son las palabras. ¿Ya? Ahorita te voy a poner las palabras. Pero primero copia esta parte de acá arriba. A ver, voy a verlos un ratito cómo están trabajando. A ver, vamos a ver si están trabajando. Muy bien, Yuriana. A ver, Macarena, quiero verte trabajando. Ajá. Ya. A copiar, ¿ya? A ver, Lucianita. Jeremy, quiero verlos trabajando. A ver, quiero verlos. Tienen que mostrarse. No se olviden que siempre tienen que estar con la cámara prendida. Es una de las reglas también que hemos puesto en el chat, ¿ya? Para, perdón, en las clases virtuales, perdón. Tienen que estar mostrándose, ¿ya? A ver, Lucianita. Jeremy, muy bien. Luciana. Marcelo, quiero verte trabajando. Santiago, ¿ya? Quiero verlos trabajando, a ver. Ya. Copiamos rápido, ¿ya? Vamos, Carmencita. ¿Estás copiando? Sí, Miss. Ya, muy bien. Vamos trabajando. A ver, Sofi. Yoshi. No le veo a Yoshi. Veo ahí que... Ah, ya. La cabeza está. Estás copiando, ¿no, Yoshi? Muy bien. Ya. Vamos a verlos trabajando. Sofi, no veo ahí a nadie, Sofi. Muy bien, Macarena. Yuriana, la veo copiando. Santiago también está copiando. Muy bien. Ya. Muy bien. A ver, vamos a ver, Esthercita. Ajá. Está copiando también. Joao, ¿estás copiando? Muy bien. Ya quiero verlos trabajando. Mientras van copiando, voy llenando acá la lista. Miss, es que tuve problemas con mi cámara. Ah, ya. Ya, Lucianita, no te preocupes. Está bien por avisarme. Gracias por avisarme. Voy a poner acá en la lista. Vamos a ver. Acá está. Ay, ¿qué pasó? Ya. ¡Wow! Acá está. Se habían puesto todas las diapositivas. Miss, lo copié en mi libro. Miss. En el cuaderno, ¿ya? Sí, dime. Miss, ¿lo puedes hacer otra vez? No, porque fue, no sé cómo fue que hice. Sin querer, queriendo. Miss, no me he visto nada más para que... Es que no sé cómo se... De repente, no, no, no quiero tener problemas después para esto. Así nomás, ¿ya? A ver, voy a... Chicos, rápido, rápido, porque voy a... Viendo la lista, estoy viendo la lista también. Ya, muy bien, Estelcita la veo trabajando. A ver, Mato todavía no sé si... Miss, ¿tienes cámara? Ya, no. Tengo cámara, pero mi cámara es antigua. No, no la reconocen. Tengo que comprarme una camarita. A ver si me... Porque la última vez sí te vimos. La primera vez... Ah, la primera vez me estuve en una... La laptop de mi sobrino. Pero mi sobrino lo usa... Él está trabajando acá en casa también. Él utiliza su laptop. Ya, chicos, ¿terminamos? Es una pregunta. ¿Tu sobrino es mayor de edad o menor de edad? Mayor. Es mayor. ¿Cuánto son quiénes? Una pregunta. A ver, no me vayan a hacer, por si acaso... Bueno, les aclaro. No me vayan a dibujar, ¿ah? Porque si no se van a demorar. Van a escribir la palabra nomás, ¿ya? Van a escribir la palabra. O si quieren, lo que podemos hacer es lo siguiente. Van a dejar un espacio. ¿Pueden hacer el dibujo? Pueden dejar el espacio. Miren, yo puedo dibujar la pecera todo en un minuto, pero sin los peces puedo dibujarlo. Ya. Lo que pueden hacer es dejar el espacio y después van a... Van a completar, ¿ya? El dibujo. A ver, ya terminaron por lo menos esta primera parte, ¿verdad? ¡Mami! ¡Mami! Voy a ir preguntando, ¿ya? A los que han terminado. Bueno, no tanto a los que han terminado, pero voy a ir viendo mi lista, de paso que voy a mi lista. A ver, Estelcita. ¿Cuántas sílabas tiene la palabra lámpara? A ver, ¿cuántas sílabas tendrá lámpara? ¿Solamente Estela? ¡Tres! ¿Cuáles son las sílabas? A ver, dímelas. ¿Tres? Dime la sílabas, a ver. Separa la palabra lámpara, a ver, ¿cómo la separas? Dímela con palmada, si quieres, a ver. ¡Lam! ¡Lam! Ya, vamos a ver, son tres, ¿no? ¡Lam! ¡Para! Acá es fácil porque está la tilde. ¿Cuál es la tónica? ¿Cuál sílaba es la más fuerte, Estelcita? ¡Lam! ¡Lam! Acá te ayuda la tilde, ¿no es cierto? Esto lo van a poner debajo de los dibujos, ¿ya? Van a poner esto. La tónica es la más fuerte. Peces, lámpara. A ver, le voy a preguntar a, voy a ver si se llegó a conectar Renato. Y recuerda que Renato dice que no puede funcionar tu cámara y su... Sí, ya, gracias. Sí, ya me dijiste, ya me acabo de recordar. Yadaza, abanico, ¿cuántas sílabas tiene? ¡Cuatro! ¡Cuatro! Ya, solamente Yadaza. Voy a ver quién contesta y que no le toca y le bajo puntos, ¿ah? ¡Sí, Marcelo! Ya, voy a ponerles acá un punto menos. A ver, Yadaza, ¿cuál es la más fuerte? Renato no es, hay otra persona escrito, acabo de ver y decía Juan o algo por ahí. Ya, no, Joao, deja de estar atento al chat, por favor. Nadie atiende al chat, todos atienden a la clase. A ver, Yadaza, ¿cuál es la más fuerte? Muy bien, esa es la más fuerte, ¿ya? Abanico. Copien estas palabras también porque esta es la número uno. Más adelante, al final, ojalá que, si nos va a alcanzar tiempo que tenemos dos horas, ¿verdad? Después van a hacer la número dos, ahora vamos a hacer solamente hasta la uno, ya, en el cuaderno. Después vamos a hacer la dos en el cuaderno, pero más adelante, ¿ya? Vamos a pasar ahora al libro. Ya, a ver, vamos a verlos un ratito. ¡Oh, mis, me falta! Ya, es con lo que quería ver. Los veo trabajando todavía, muy bien. Ya. A ver, voy a ponerles acá. Bautista. Mis, pero yo ya, yo ya puse captura de pantalla. Muy bien, ya, también. Mis, yo ya terminé y encima dibujándolo. ¡Oh, muy bien! Te felicito. Mira, mis, ahorita te lo voy a mostrar. Muy bien. Pero no es en un blog, o es en un... Lo veo trabajando y eso me da mucha, mucha alegría. Muy bien. Ahí ya lo veo a Santiago también. ¿Qué? Ahora, mis, ¿qué página del libro? Ya. En el libro vamos a ir a la página, espérate, déjame ver aquí, antes de, para no pasar la definitiva, 76. 76. Ok. Ya, 76. Yo estoy ahí. Muy bien, Santiago, Parena, Voy a estar levantándome aquí porque ya está facilito esta parte. Ajá. Y es justo con lo que estamos haciendo. Veamos, clases de sílabas. Ya. No se ha conectado este, Zair, ¿verdad? No lo veo así. No se puede estar contando. No está, ¿no, Zair? No lo veo. Sí, ya completé todo. Muy bien. Aunque los dibujos los voy a hacer en la tarde. Los dibujos los pueden completar, ¿ya? No, dejen el espacio. 76. No, yo ya estoy a la página. 76. Ni, yo ya estoy a la página. Ya, listo. A ver, voy a poner la asistencia, Renatito, pero no puede ahorita contestar, pero sí está en la pantalla, ya lo vi. Ya, vamos acá a Macarena, Carla, Yoshi, Danilo, Joao, Camila, Marcelo, Josécito, tampoco no está. Josécito, qué raro. ¿Mis? ¿Está José? ¿Lo han visto? Presente. Ah, Josécito, no te vi. Qué raro que no te pueda ver por acá. A ver, vamos a dar otra vueltecita, a ver. Ahí vamos. Ay, es que mis está... Vamos a evaluar para el mundo. José, ¿tienes video? Ya, ya lo vi, ya lo vi a José, ya lo vi. Ya. Ahora sí tiene video, ya lo vi. El que no terminó, ya después le pasaré también la diapositiva. Vamos avanzando. ¿Qué es mi guía? ¿Qué es mi guía? Chicos, todos en silencio, por favor, apaguen su micrófono. Todos apagando el micrófono. A ver, todos apagando el micrófono. Ahorita ya no voy a escuchar a nadie. Vamos a avanzar, ¿ya? Miren, ahora sí vamos al libro. Mi, Silvia. Dime. ¿Por qué me dijiste setenta y seis y acá dice evaluar para tener? Setenta y seis, dije. Sí, sí. Siete seis. Setenta y seis. Siete seis. Ya. Ahora sí dice. Lee el mensaje del poema La Rana con Gafas. Luego pinta la sílaba tónica de la última palabra de cada verso. Cada línea, no te olvides que se llaman versos. Vamos en cada una. La última palabra se vamos a pintar la más fuerte. Ya la sílaba más tónica. Inteligente, evidente, pendiente o gente. Ahora vamos a leerlo primero. Dice. La ranita inteligente vio lo que era evidente. No se puede estar pendiente de lo que diga la gente. ¿Se acuerdan? Lo hemos leído en La Rana con Gafas, ¿ya? Vamos a ver. Voy a preguntar. Solamente me contesta el que pregunto, ¿ah? Ya nada de estar contestando ni están interrumpiendo. A ver. Vamos con Esthercita. Esther. Inteligente. ¿Dónde está la sílaba tónica de inteligente? ¿Cuál es la sílaba más fuerte? ¿Se pueden ayudar con las palmaditas también? A ver, ¿cuál será la más fuerte? Primero se para la en sílabas. A ver. Inteligente. ¿Cuál suena más fuerte? A ver. Inteligente. Muy bien. A ver, vamos a ver si es cierto lo que me dice Esthercita. Ajá. Muy bien. Miren acá. Está coloreada la sílaba tónica, que es la más fuerte. Acuérdate que la tónica es la más fuerte. A ver, vamos con Yadasa. Yadasa, con la palabra evidente. ¿Cuál es la sílaba tónica? La sílaba más fuerte. ¿Cuál es Yadasa? Primero se para las en sílabas. A ver. Evidente. ¿Cuál es la sílaba tónica? ¿Cuál es la sílaba tónica? E-bi-de-nte. ¿Qué es la sílaba? Sílaba tónica. ¿Cómo sería? Repite en sílabas. Pendiente. ¿Clases de sílabas que copia acá? Estamos en el libro, la página 76. Tienes que colorear la sílaba muy fuerte. Gen, muy bien, ¿ya? Acá está, gen-te, listo. Ahora, vamos a recordar acá y completar este esquema. Clases de sílabas, ¿cuáles son? ¿Cuáles hemos visto? A ver, la sílaba tónica y la, ¿cómo se llama la otra? Tónica. A. Tónica. Tona. Tona. Mira, léelo bien, ¿cómo se escribe? A, tona, ¿ya? Ahora, vamos a completar el esquema. ¿Estás completando en tu libro? A ver, clases de sílabas, la tónica, la más fuerte, y la atona, la que tiene menor fuerza de voz, ¿no? Vamos a poner lo siguiente. ¿Yo te puedo decir cuando dice que es la mayor que lleva la mayor fuerza de voz? ¿Yo te puedo decir? Después vamos a preguntar, ¿ya? Vamos a ir preguntando uno por uno. Todos van a contestar, no te preocupes. Completamos acá, tónica es la que tiene la mayor fuerza de voz. Y a tona es la que tiene menor fuerza de voz, ¿de acuerdo? Yo puse, también puede ser válida, esta es la que lleva la mayor fuerza de voz. Claro, lo has puesto más completo, está bien. Ya, acá está como resumido, ¿no? Bueno, por el esquema, que así también es la característica del esquema, ¿ya? Mayor fuerza de voz son las que tienen mayor fuerza de voz. Y las atonas son las que tienen menor fuerza de voz. A ver, ¿por qué será? Mira esta pregunta que está haciendo acá la niña. A ver, ¿quién me contesta? ¿Qué importancia tiene reconocer la sílaba donde recae la mayor fuerza de voz? ¿Por qué será importante reconocer la sílaba? La que tiene la mayor fuerza de voz. A ver, ¿quién tiene una idea? ¿Para qué servirá ese reconocer la sílaba tónica? Mis, por si, por si, mis, yo sé, por si una palabra lleva tilde y estás en un examen y te dicen en una pregú- Y te dicen, y te dicen en un, y te dicen en una pregunta, pon tilde en, en todas las palabras, pon tilde en las palabras, en la palabra que da fuerza de voz. De voz, mayor fuerza de voz. Ya, es tu idea, Yurianita, pero ojo, mira, Yuriana, no todas las palabras tienen tilde y todas tienen tónica. Mira acá, todas estas tienen, la mayor fuerza de voz son tónicas, pero no tienen, ninguna de estas tiene tilde. Más adelante lo que vamos a ver es cuándo es que llevan tilde y cuándo no, ¿ya? Eso es lo que después vamos a ver, nos va a ayudar para clasificar. A ver, ¿quién levantó la mano ahí? Vamos a ver. A ver, Yosabat, ¿qué idea tienes tú? A ver, ¿por qué será importante? Y de ahí, Carmencita, ya, primero Yosabat. Puede ser que para saber qué palabra tiene la mayor fuerza de voz, por si queremos saber y alguien nos pregunta, ¿dónde lleva mayor fuerza de voz? Ay, ¿a dónde? Claro, para indicar cuál es la fuerte, claro, ya. A ver, Carmencita, ¿qué me quieres decir? Mis, porque cambian, porque cambian el sentido de la palabra, por ejemplo, papá y papá. Muy bien, Carmencita, también, claro, porque si tú no le pones, o bueno, depende, ¿no? Para identificar en todo caso a cuál palabra nos estamos refiriendo. Muy bien, muy bien, Carmencita. Ya, pasamos ahora sí a los ejercicios. A ver, vamos a seguir también mencionando uno por uno, ¿ya? Seguimos en la 76. A ver, lee atentamente el siguiente poema de paseo, dice. A ver, voy a pedirle a alguien que me ayude, a ver, ¿con quién estamos? A ver, Jeremy, me vas a ayudar a leer, ¿ya? Esta parte, solamente esta parte, la primera parte, ¿ya? Y con el título. A ver, Jeremy, solamente va a leer Jeremy. Sobre la casa, sobre el tejado, pase el gato, desfortunado. Fortunato, ¿no? Muy bien, ¿ya? Miren, ah, este pequeño poema, qué bonito, ¿no? Qué bonito suena. Ajá. De paseo se llama el poema. Sí, Miss. Sobre la casa, sobre el tejado, pase el gato, desfortunado. A ver, la otra parte me va a ayudar a leer Yosabat. A ver, Yosabat. Léeme esta parte, Yosabat. ¿Sí, Miss? Léeme esta parte, Yosabat, a ver. Ok. Junto a la puerta, bajo el balcón, pase el perro Don Piripón. De Don, de Don Pimpirón. De Don Pimpirón. ¿Ya? De otra vez. Ya, hay que leerla. A ver, otra vez, Yosabat, vuelve a leer. Junto a la puerta, bajo el balcón, pase el perro Don Piripón. Pimpirón. Pimpirón. Ya, listo. Apaga tu micrófono, Yosabat. Apaga tu micrófono. Listo. Mira, vamos a avanzar en orden, ¿ah? Separa en sílabas solamente las que están destacadas, las que están en negrita, ¿ya? Vamos a ir haciendo uno por uno, a ver. Vamos a ubicar acá. ¿Cuál de estas palabras que están en negrita? Vayan pensando, pero no lo van a decir, solamente va a decir el que yo pregunto. ¿Cuál de estas palabras la mayor fuerza de voz está en la última sílaba? A ver, vamos a darle para que piense Macarena, a ver Macarena. ¿Cuál de las palabras que están en negrita, la última sílaba, es la más fuerte? Balcón, Miss. Ahí está, muy bien Macarena. Miren, ¿ah? Balcón, la más fuerte está en la última sílaba. Muy bien Macarena. A ver, ¿cuál tendrá la sílaba, la mayor fuerza en la última? Son, pero son una palabra de tres sílabas, ¿ah? Y la última es la más fuerte. A ver, vamos con Carlita. A ver, Carla. ¿Cuál de las palabras la tónica está en la última sílaba, en la última? Brón. La palabra completa. Pimpirón. Ya, pimpirón. A ver, vamos a ver si es cierto. Muy bien, Carla. Ya, pimpirón. Es una palabra de tres sílabas y la tónica es la última, ¿no? Muy bien. A ver, piensen en otra de las que faltan, que tiene tres sílabas, pero la mayor fuerza de voz, la tónica, está en el medio. Sí, Yoshi. ¿Tonis? No, 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 no. Solamente voy a preguntar yo, a ver, no me estén levantando, o estén generando desorden. A ver, Yoshi. ¿Cuál de las palabras, Yoshi? Entrar acá, que la mayor fuerza de voz está en la penúltima sílaba. A ver, a ver, a ver. Vayan pensando. ¿Cuál es la palabra, Yoshi? Miss, yo, por favor. Un ratito, todos van a contestar, y a todos hay que dar la oportunidad a todos, ¿ya? El audio, te falta quitar este, Yoshi. Parece que no tiene, no puede sacarlo del audio. Ya, a ver, Yoshi. ¿Aló? Hola. A ver, vamos a ver. Mira, te hemos esperado, Yoshi, pero sé que tenías problemas ahí con tu audio. Sí, pues ya se arregó, ya. Ya, muy bien. Ya, Yoshi, te estaba esperando. Ya, a ver, seguimos con... Danilo, a ver, Danilo. De las que quedan, a ver, ¿cuál irá acá? Que tiene la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. ¿Cuál será? Danilo. No, no, no. Voy a conectarme, está ahí. Hay que entrar al tiempo, ¿ya? Por favor, ahí los que acaban de entrar. Gracias. Ya. A ver. Vamos con... Joao, entonces, a ver, Joao, ¿cuál será? Tato. Ay, a Danilo ya me había contestado, ¿no? ¿Qué a mí? Y allá me contestó Danilo, creo. Ay, a Danilo. A ver, tú, este, Joao, ¿la que sigue? De las que quedan, ya quedan pocas, a ver. ¿Cuál va acá? ¿Qué palabra? De las que están en negrita. ¿Cuál va acá? Acuérdate que la que está en negrita, esta parte de acá, es la que está, es la tónica. La tónica está, en este caso, en la penúltima. Por, afortunado. Fortunato. Fortunato, ¿ya? Ya, y la última, bueno, está fácil, ¿no? Ya a Camilita le tocó la fácil. Pero Camila, ¿cuál es la última que faltaba? Junto. Junto, muy bien. A ver, fíjense, ¿ah? No se olviden que les estaba diciendo que vamos a ponerlo de esa manera. Espera, la última sílaba, en este caso, es la tónica acá. Bueno, tú me puse problema. Acá es la penúltima. Bueno, acá solamente estamos viendo en la última y en la penúltima. Dime. Yo puse igualito, pero con gato en la última y junto. Ah, también, puede ser. No hay problema. Porque son también, este, ajá, exacto. Son de dos sílabas, son iguales. Puede ir junto acá y gato acá, no hay problema. No hay problema, ¿ya? Avanzamos, a ver. La tres ahora. Lee las rimas y rodea, ahora vas a rodear la sílaba tónica. ¿Cuál es la más fuerte de las que están subrayadas? Vamos a leerlo primero. Ya voy a escuchar, a ver, leyendo a Camilita, ya que no pudo participar mucho. Camila, a ver, léeme esta parte. Solamente esta parte, Camila, lee. Napoleón. Él es un buen sonrera. Y solo con mirarte, te pica la huella. Muy bien. Ya. Yoshi, te voy a pedir que apagues tu micro porque se escucha lo que estás hablando, ¿ya? Yoshi, apaga por favor tu micro. Gracias. ¿Puedes participar yo? Ya, a ver, Lucianita, vuélvemelo a leer. Luciana, vuélvemelo a leer esta parte. Vuélvemelo a leer esta parte. ¿Quién era Camila? No, estoy le diciendo ahora a Luciana que lo vuelva a leer. Ya lo leyó Camila, ahora le voy a decir a Luciana que lo lea. A ver, Luciana, léelo. Es como una cidula y solo con mirarte me pica la muela. Se me pica la muela, ¿no? Ya, muy bien. Ahora, a ver, yo lo voy a preguntar, ¿ya? Mejor voy a preguntarle porque si no todos quieren hablar. Vamos a hablar en orden. Ya, Josecito, a Josecito que no lo he escuchado mucho ahora. José, léeme esta segunda parte, a ver. Léeme esta parte, José. Napoleón, con su espada, conquistó una nación. Tú, con tu mirada, conquistaste mi corazón. Ah, qué bonito. Qué bonito suena, ¿no? Ya, a ver, tú mismo, José, la primerita. ¿Cuál es la tónica acá de dulce? ¿Cuál es la tónica, José? Sé. Dice, mira, mira, pronúnciala bien, dulce o dulce. ¿Cuál dices? ¿Cuál es la tónica? Dul. Dul, ojo, ¿ah? Tienen que practicar, ¿ya? Dulce. Porque yo no digo dulce, yo digo dulce. A ver, ahí, por favor, ponenme acá en el micrófono. A ver, ¿quién está con el micrófono prendido, por favor? Ya, acá ya lo estoy poniendo. Ya, el micrófono apagado, por favor. Ahí se escucha la bulla de alguien. A ver, vamos a apagar por acá los micros. Listo. Ya. Ahora sí. Vamos con la siguiente palabra. A ver, vamos con... Marcelo, Marcelo, ¿cuál es la tónica de ciruela? A ver, Marcelito, ¿cuál es la tónica de ciruela? ¿Cuál es la sílaba más fuerte? A ver, Marcelo, ¿dónde está Marcelo? Sí, de acá. Ya, ¿cuál es Marcelo, la más fuerte, la tónica? Due, du, du, la. ¿Cómo separas primero? ¿Cuántas sílabas le encuentras a esta palabra? ¿Cuántas sílabas se separa esta palabra? ¿Cuántas sílabas? ¿Seguro? Acuérdense, miren, cuando hay dos vocales, solamente se separan cuando son vocales abiertas, la E, la O, la A. Pero si son así combinadas, una suave con una fuerte, no. O una cerrada con una abierta, van juntas. ¿Cuántas sílabas entonces tiene? Tres, ¿ah? Sí. Lue, la. ¿Cuál es la tónica, Marcelo? La. ¿Tú dices ciruela? ¿Así decimos? Sí, yo terminé todo. A ver, pronuncia, pronuncia. Ciruela. A ver, Yoshi, a ver, ayúdanos acá con ciruela. ¿Cuál es la tónica? Rue. Rue, muy bien. ¿Ya? Miren, ¿ah? Sí, rué, la. No te olvides lo de las vocales. A mí yo dije ru, rué. Pero no era ru, nada más era rué. Sí, yo dije rué. No, no te escuché entonces, ya. Ya este Marcelito. Seguimos mejor ahora con Carmen. A ver, Carmencita, ¿cuál es la tónica de mirarte? Corar. Muy bien. Carmencita, al toque, contesta ella. Muy bien, Carmencita. Luciana, la última. Pica, ¿cuál es la tónica de pica? Qué fácil. A ver, Luciana, le tocó una fácil a Luciana. ¿Cuál es la tónica de pica, Luciana? Lucianita. A ver. No está Luciana. ¿Tónica o atónica? La tónica, la tónica, la tónica de pica. La más fuerte. Pi. Pi, exacto. La más fuerte es pi, ¿ya? Y de muela, ¿cuál es la tónica, Esthercita? A ver. Mu. Mu, ¿tú dices muela, lo separas o es va juntas? A ver, ¿qué dice? Mué. Va junto, ¿ah? Ojo, ¿ah? Mué. La. La.